hola a todos si alguna vez han preguntado cómo utilizar varios golden runes para que les dé las runas a la misma vez lo pueden hacer aquí como ven aquí tengo más de una hay veces que tienes ocho o siete y tienes que ir una por una puede que mucha gente lo sepa puede porque algunos no se han dado cuenta a mí me tomó un poco de tiempo para darme cuenta por mí mismo solo puede ser que ayuda a algunas personas y a otros no pero aquí está de todas maneras le dan clic derecho no no clic derecho le dan e y seleccionan la segunda opción en español no sé cómo lo tendrán pero debe ser parecido para usar el usar la selección o algo así usan la selección les pide la cantidad de poner el máximo y así es como usan varias runas a mí me tomó un poquito de tiempo para descubrirlo así que aquí los pongo por si alguien está en mi misma situación muchísimas gracias y hasta luego